¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ni izquierda, ni derecha! ¡Sólo a misa pierda! ¡Ni izquierda, ni derecha! ¡Sólo a misa pierda! Nuestro amigo el juez presencia que ha venido con nosotros a denunciar todo esto y miles de personas, y millones de personas. Pero creemos que muchos de vosotros, incluso gente en las administraciones del Estado, como Policía o Alguien Civil, todavía no se han enterado de lo que ocurre. Hemos interceptado todas las transacciones en paraísos fiscales de dinero público. Se han hecho más de 9.000 denuncias. Vivimos en un Estado injusto en donde no nos merecemos que nos traten así. Y no queremos seguir pagando sin chales en Panamá. Ni su gasolina a 3 euros. Vivimos en un narcoestado. Tenemos documentación que involucran a los ministros en una red terrorista que tiene sede en Miami, Estados Unidos. Esto, que parece ciencia ficción, lo tenemos totalmente probado. Y los jueves lo saben. Más de un jueves intenta mirar para adelante y ha sido asesinado. Pero todos, todos, si tenemos dos dedos de frente y buscamos justicia en este mundo, vamos a ponernos de acuerdo para llevarlos a la cárcel. ¡Bien! 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 Un paso atrás Un paso atrás Con tantos criminales